aquí andamos mi gente, aquí andamos sirviendo unas ordencitas, hoy me tocó trabajar en la cocina y pues hay que echarle ganas mi gente, miren nada más que chulada miren, esta es la clave del secreto para que salga bien perro, miren ahí está la pastita, así nada más y nada más, ahí nomás, vamos a ver eso para arriba acá ya tenemos este salmón, miren, bien delicioso vámonos, primer pique para arriba, vámonos Recio, seguimos, con que más seguimos? es solo primera y el pollo a limón pollo a limón, ok, aquí vamos a ocupar un poco de pasta ven nada más, que chulada, miren, vamos a servir esto, es un risotto primavera ay, quedó bien delicioso, vámonos, así como vaya saliendo para arriba que sigue? sigue? seguimos, seguimos avanzando bien, vamos a poner esto con tipo aquí así ahí así lo guardamos lo ponemos aquí vamos a poner esto con un poco de pollo, ahora lo vamos a servir aquí así, miren aquí así, vamos a servir aquí así, aquí así, yo le vamos a echar la salta arriba ah, así lo terminamos con un poquito de vegetales, bien deliciosos, miren, bien soteaditos en bastante ajo ahí está, ahí está, ahí está la salta arriba, un poco de caldo, ya subimos dos, ahora que nos sigue? vamos con el ñoqui subimos este bien delicioso lo vamos a servir aquí así, vamos a servir aquí así, miren aquí así, ahí está y vamos a hacer este vamos a ponerle algo aquí con la turca a esto ahí andamos, mi gente, ahí andamos no se me olvida todavía, de hace años que cocinaba yo hoy me tocó cocinar y aquí andamos, miren ahí andamos, mi gente, ahí andamos trabajándole, echándole ganas ya puse el bacon ahorita lo voy a comer y aquí andamos, mi gente, miren, así quedó vámonos para arriba sigue, el bacon, no? ya está no, ya está